El Muro de la Paz Voy a empezar con una frase que siempre me ha inspirado y es como un mantra que yo tengo en mi vida. Los muros son los libros del pueblo. Esa fue dicha de un gran escritor chileno, un poeta, Neruda, y en una forma muy cómica, muy surreal, para mí se transformó en realidad. El Muro fue mi escuela, fueron mis libros y tuve contacto con el pueblo humano. Así que para empezar el viaje yo creo que hay que hacer el primer paso, y el primer paso es este. Esa soy yo, aquí en Chile en el 84. Mi hermanito está todavía no nacido, faltan tres meses, y esta fue la última foto que yo pude sacarme con mis papás en Chile, porque luego de eso tuvimos que irnos a Buenos Aires. Este fue mi primer libro, y todavía lo tengo, siempre lo llevo a todas partes, porque tiene una frase que me escribieron mis papás, que tengo que leer, que dice, Hola hija, junto a tu madre estamos aquí, por querer para ti un mundo encantado, y haremos lo imposible para que junto a otros niños alguna vez lo disfrutes, pues sabemos que existe, tus padres. Eso fue en Buenos Aires, 85, 30 años casi, y yo creo que llegué a un punto en mi vida donde creo que he podido encontrar un mundo encantado. El mundo encantado mío es a través del arte. De Buenos Aires no tuvimos que ir a Alemania, en ese tiempo Alemania tenía un muro, y nosotros llegamos a la parte rusa, y ahí viví una parte de mi infancia, hasta que se cayó ese muro y empezó otro país. Y bueno, mis papás siempre han tenido frases muy lindas, y este es el mantra de nuestra familia, así me educaron mis papás. Me dieron las alas para volar, me enseñaron que tengo raíces, y me han mostrado muchos motivos, y para quedarme y sembrar más cosas. Y bueno, yo teniendo las alas, yo creo que las ocupé muy rápido, porque a mí me encanta viajar, yo creo que es algo genético, así que empecé a viajar. Yo me fui de la casa a los 15 años, porque el pueblo donde vivían mis papás en Alemania era un poquito chico para mí, así que me fui a Berlín a hacer mi baje de datos y mis estudios. Empecé a estudiar diseño gráfico porque le temía un poco al arte. Tenía la sensación que el arte es algo tan personal mío, algo que me había acompañado tanto tiempo, porque era mi canal, mi canal con el que yo trabajaba, y trataba de encontrar esos rompes de cabezas de mi historia de vida en ese poco tiempo de vida que tenía. Así que Berlín fue muy fuerte, fue muy intenso, pero todavía no tenía bien clara la película a dónde iba esto. Así que empecé con diseño gráfico para tener herramientas para seguir más cosas. Mis profesores siempre decían, es que tú no encajas muy bien aquí, quizás sería bueno ir a ver tus raíces. y así a los 25 años lo hice. Y después de esos viajes, viajar más y más y más y ver Sudamérica y ver Chile y enamorarme en el fondo de mi amor eterno, el arte, empecé a armar un cosmos, mi cosmos, mi vida, mi identidad y desarrollé Pau, porque mi nombre real es Paulina Andrea. Así que empecé a armar el arte de Pau. El arte de Pau no es solamente pintar un cuadro o ir a una exposición o participar en un evento, sino que yo quería que fuera cómo quiero diseñar yo mi mundo, cómo quiero yo mi mundo encantado. Así que Pau me ayudó en eso. Y empecé a armar diferentes proyectos porque igual que Neruda yo tengo esa cosa de ser cosista, me encanta coleccionar cosas, archivar cosas, juntar, como analizar cosas, ver cómo funciona el mundo y categorizarlo de una otra manera. Así que Pau, la amante, mi amante, fue el arte, todavía lo es y siempre lo va a ser. Así que en un cierto momento me casé con él simbólicamente y empecé un viaje de boda, de luna de miel. Y eso hizo que, no sé, que todavía estoy en ese viaje y cada vez me enamoro más de lo que estoy haciendo, pero por algo que va mucho más allá de simplemente un cuadro. Mis papás también tienen la otra frase que es muy chilena, decir, ya, ponle color. Si quieres hacer algo bien, ponle color. Y yo creo que eso pasó. Lo tomé muy en serio. Y, bueno, ese es mi uniforme de trabajo cuando yo pinto los muros en el mundo y cuando soy invitada a pintar. Y Pau es eso, es un mundo encantado de colores, de los arcoiris que yo vi cuando era niña chica, de las carátulas de música, porque, bueno, de Buenos Aires no pudimos llevar muchas cosas. Nos llevamos la música, como Mercedes Sosa, Silvio Rigue. Todo eso siempre me llenó. La brigada Ramón Aparra eran cosas que siempre eran mi Chile. Esa era la ilusión que yo tenía con ese país. Así que Pau para mí es alimento para el alma. Y yo me siento, siendo un niño de exiliados, siendo un niño refugiado, muy privilegiado, porque viví en un país que me dio la tranquilidad, me dio todo para poder salir adelante. Así que dije, yo quiero empezar a dar eso de vuelta. Yo no tengo mucho dinero porque normalmente artista, si yo no soy alguien súper poderoso, no sé, no tengo mucho dinero, pero sí tengo el color. Así que con eso empecé a crear diferentes proyectos y diseño que en el fondo ayudan a ciertas organizaciones. A través de mi arte yo pude viajar, conocer a personas increíbles. Soy embajadora de diferentes proyectos de Afganistán, México, Estados Unidos, Chile. Pero mi arte es el que siempre me empuja a hacerlo porque yo soy un poquito tímida para hacer así. Así que esta obra, para simplemente tener un ejemplo, esto es lo que es mi historia. Yo trabajo con símbolos. Esto es madera con lápiz pic porque en el tiempo cuando yo empecé a pintar de verdad no tenía mucho dinero así que tomé lo que había. Era madera y un lápiz pic y empecé. Y esto ya ahora son obras grandes que se exponen a nivel mundial y tienen una simbología. Muchos dicen, ah, qué lindo, pero la simbología atrás de eso es un poquito más. Son los tatuajes que en el fondo marcan tu vida. Son cicatrices que uno decide tomar un tatuaje duele pero al final resulta ser algo bello que cuenta un poco de tu historia. Los pájaros siempre son mis acompañantes porque yo desde muy chiquitita tuve que viajar con pájaros. Los pájaros me salvaron casi la vida. Y los pájaros también son animales igual que los peces que viven también alrededor de nosotros pero tienen otra perspectiva hacia el mundo, una más amplia. Y lo que me encanta de los pájaros es que pueden volar en cualquier momento. Lo que yo envidio mucho por si acá. El agua para mí es algo que no sé, a mí me inspira yo necesito el mar, yo necesito saber que hay agua cerca porque el agua es lo que más nos une. El agua es la vida y el agua en el fondo la tierra debería llamarse agua porque hay más agua que tierra. Bueno, esas son cosas que hago en chico y estos son los murales que yo después luego plasmo en las calles. Esto fue para el evento latinoamericano que se hizo aquí en Perú y bueno, yo creo que son como casi 10 metros de altura y yo los pinto con un pincel así. Así que es con tinta zampatera y tuve un buen amigo que me ayudó a fondear el negro atrás porque si no yo creo que habría necesitado más de dos semanas. pero yo quiero encontrarme o reencontrarme con las raíces que yo encuentro a través de mis viajes la mitología el origen de las cosas el origen del ser humano y por eso aquí yo plasmé Cochamama y Pachamama que son las diosas en el fondo de Latinoamérica y para mí son diosas poderosas somos nosotros todos y en el fondo son las mujeres fuertes las madres las hijas todo lo que también yo muevo y bueno de ahí eso no me bastó porque dije ya bueno es lindo que yo viaje y que yo pinte muro y que yo esté con la gente conectada pero me faltaba esa parte del pueblo ya tenía los muros que eran mis libros pero ¿dónde estaba el pueblo? así que desarrollé un proyecto que es muy joven tiene un año y medio que se llama Project Wildflowers y Project Wildflowers en alemán son Mauerblümchen y Mauerblümchen significa las flores del muro en Alemania tiene esa connotación que las flores del muro no son muy lindas son algo que uno no percibe en el primer momento algo que en el fondo no tiene mucha fuerza es como casi gris para mí esas flores son las flores más poderosas porque existen en lugares grises existen en lugares que a pesar que no las vea y no las aprecie siguen creciendo y rompen murallas y eso es lo que yo quiero crear en el fondo con este proyecto que al final es la matriz de muchos más y tengo la gran suerte de tener gente increíble en mi vida amigos creativos organizaciones pero inspiradoras que me ayudan y son ellos son gente que trabaja en Afganistán ayudándole a niños de la calle a través de la patineta es gente que simplemente quiere contar historia a través de la cámara es gente que pinta es gente que hace música no sé gente que simplemente dice sí yo quiero usar mi don yo quiero usar mi canal como yo mi arte y quiero crear alimento para el alma quiero crear más comunidad quiero crear alimento para la humanidad la ternura que en el fondo falta hace mucho tiempo y más que nunca hoy en día eso hace que se crean muros gigantes este creo que tiene como 20 metros que es una casa gigante donde cada ventana son flores y lo que yo quería es plasmar la gente que vive atrás de esas murallas y que quería escuchar las historias de ellos porque siempre cuando yo pinto me dicen ay que haces tú bla 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 y siempre yo tengo que hablar pero al final es lo más importante ellos porque ellos se tienen que quedar con ese muro así que como a mí me encanta coleccionar y archivar empecé a sacarle fotos a las personas enfrente de eso bueno este es un ejemplo de un muro que hice en Alemania este lo hice en Estados Unidos este año y este es el último que he hecho en Quito ahora hace dos semanas atrás yo soy fanática de las ventanas porque si tú logras abrir ventanas entra aire fresco entra otra perspectiva bueno y para variar pinto pájaros y flores tengo tres proyectos en Wildflow que estoy empezando a desarrollar con la gente que me está apoyando el primero es Blooming Seeds que es para los más chicos donde yo quiero lograr con más dedicación hacia los niños llevarlos hacia el arte sea música sea danza sea mural porque no todos tienen que pintar hay tantos canales creativos que faltan hoy en día así que a través de muchas organizaciones que me apoyan como las aldeas SOS o Afganistán Tienes Keitistán niños que en el fondo necesitan más dedicación por todas las razones que nosotros conocemos yo a través de mi arte o a través de la gente que me apoya creamos espacios para que ellos puedan pintar tener contacto con pintura o con arte en sí y pensar un poco y reflexionar qué de verdad quieren ellos qué mundo encantado quieren ellos así que estos son niños a través del mundo que he sacado fotos yo siempre como que ando con la cámara y después no sé siempre quiero sacar mi foto a todo y es una organización que trabaja con los derechos para la niña en Alemania esa fue una escuela de integración en Alemania ya con el tema de los refugiados igual es súper fuerte en este momento esos fueron niños de la revolución Jazmín en Tunisia donde también pintamos con una organización con la que yo trabajo que se llama Boys of Jasmine y bueno eso fue en Amsterdam en un barrio marginal donde los niños también no tienen mucho acceso a cultura el segundo proyecto obviamente es de mujeres porque yo no es que sea la feminista 100% sino que digo no las mujeres tenemos cosas bellas y tienen que salir más a la luz porque pienso que en muchos países todavía falta mucho de eso y colaborar con los hombres sí pero mostrar las mujeres que están moviendo también el mundo así que inicié junto a una amiga mía que es Ha X Collective o X Ha Collective en Hamburgo que ella me ayuda como es como un periódico donde empezamos a coleccionar historias de mujeres que quieren cambiar su ambiente su comunidad y tratan de mover el mundo a mí son mujeres que me han inspirado a mí desde no sé cuántos años y es lindo tener como la chance de tener un puente como hablar con ellas y como mover cosas y juntarse para más cosas el tercer proyecto bueno estas son mujeres que yo después también para variar les saco fotos es este que hoy día es un día muy especial para ese proyecto que se llama The Color Book Movement porque hoy día tenemos el lanzamiento de este proyecto a mí me hace súper feliz saber que lo puedo compartir con ustedes este proyecto se inició este año porque nosotros tenemos un tema muy fuerte en Alemania con los niños de Siria y con otros niños refugiados que están llegando y nosotros quisimos darles por lo menos un día de alegría así que empezamos a desarrollar cómo poder hacer eso y a mí me encanta la patineta me encanta la escena así que desarrollamos algo donde se puede incluir el arte la patineta en ese momento es el canal porque los niños usan la patineta como pincel para pintar obras abstractas en el fondo los movimientos de la patineta arriba de madera que después es un objeto de arte y obviamente le sacamos fotos para archivarlo y contamos la historia de ellos que se ve aquí él estaba cuando le sacamos fotos recién hace dos semanas en Alemania y simplemente ver una sonrisa después de todo lo que ni siquiera me quiero imaginar lo que vivió para mí es una satisfacción absoluta ya eso tiene todo el sentido no sé es un amigo mío sacó estas fotos que también va a venir a Chile porque vamos a iniciar ese proyecto también aquí en Chile y luego también en otros países como Sudáfrica Uganda Afganistán y Estados Unidos eso es como el plan para el próximo año donde muchas organizaciones que son escuelas de skate o también organizaciones que trabajan con niños nos van a apoyar a realizar ese proyecto porque no se necesita mucho nosotros tuvimos una patineta y un poquito de pintura y un par de madera y les voy a explicar cómo se hace todas las 4 rollen a la patineta a la patineta a la patineta a la patineta john que ayuda a la patineta con hold當 yimmtuno a la patineta en la patina bueno todo el camino tío ¡Suscríbete al canal! Eso es el movimiento de Callowood. El último proyecto que estamos iniciando ahora es por cosas actuales a nivel mundial, que a mí me emociona mucho, me da mucha pena, porque después de 30 años, ser niño refugiado, yo vivo la realidad en Alemania de muchos niños. Ok, no quería llorar. Bueno, tengo, para variar, la gran suerte de tener gente increíble en mi vida que está apoyando todo lo que estoy haciendo. Este es un apel a la humanidad, porque no lo puedo hacer sola. Yo necesito gente alrededor que apoye. Necesito gente que quiera mostrar ternura, gente que quiera vivir con el color, no con murallas. Después de tanto tiempo, en Alemania, en Europa, se están armando muros. Muros no solamente nacionales, sino en las cabezas. Y eso, estando aquí, escuchar que Alemania, Francia, Inglaterra, se están metiendo en un país, invadiendo, sin poder hacer nada, y van a destruir más, y va a pasar mucho más, para mí me descolocó completamente, porque yo no pensé que después de 30 años yo tendría que vivir eso de nuevo en un país donde yo vivía. Aparte de eso, está París con todo lo que pasó. Está Irak, está Palestina, está Israel, están países de Estados Unidos con todo el problema del racismo. Es un tema no de un país, es un tema humano. Y por eso muchos amigos míos, desde la semana pasada que empezamos a lanzar este proyecto que se llama Stay with Humanity, no con un país nomás, no con un tema, sino con una cosa humana que todos tenemos, y es un don que todos tenemos. Y por eso yo quería usar esta charla, no solamente para presentar mi arte, sino que apelar en el fondo a la gente, que por favor tengan más conciencia, que por favor sean más tiernos, porque eso es algo que yo observo en todos mis viajes, que falta mucho, la dedicación hacia el niño, la dedicación hacia uno mismo, la conciencia de ser bueno, es muy simple. Y si ya otra gente con armas no lo puede, por lo menos nosotros podemos intentar. Este es un proyecto que ahora se va a lanzar el lunes, que se puede ver en nuestra página, donde la gente puede bajar esa página, escribir su nombre, escribir su país, o el barrio, la calle, como quiera, y ser una voz en todo este movimiento. A pesar de quizás no tener mucho poder, no tener mucho dinero, yo creo que si somos muchos podemos crear muchas cosas. Y para mí los muros, el arte en sí, sí es un libro, porque nos puede enseñar muchas cosas. Así que espero que se animen, se inspiren, y vean cuál es su canal para apoyar en esto, lo que está pasando en el fondo, en el mundo hoy en día. Muchas gracias. 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 Gracias.